Hoy en tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores Siete miradas distintas, quinientos besos de sabores, un collar de perlas amarillas Dos boletos para el cine y un disco de los rolling Dos boletos para el cine y un disco de los rolling Un trozo de carbón que en menos de mil años era un bello diamante y un diente de tiburón Una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada Vete poemas de amor y una canción desafinada Ciento cincuenta sueños dorados y un par de fantasías más terrenales Mi bolsa de canicas, mi infancia y muchas felicidades Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo De saber que vendrías te tendría un pastel, un pastel, un pastel Ciento cincuenta sueños dorados y un par de fantasías más terrenales Mi bolsa de canicas, mi infancia y todas las felicidades Mis manos llenas de caricia envueltas para regalo Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y el tiempo se ha terminado Hoy en tu cumpleaños podría conseguir todo lo que tengo y soy para ti Y todo lo que venga a cambio de que no sé Algo se nos ocurrirá Y verdad que algo se nos ocurrirá Algo se nos ocurrirá